El profesor de Lou Ross, Francis Gary Powers, trabaja en desarrollar la mezcla perfecta de destreza, experiencia y confianza que lo pondría en el asiento del histórico vuelo. El destino decidió que Powers, de 30 años y el piloto de U-2 más experimentado del programa, se encargara de la misión. Todo en su vida lo ha llevado a este momento. Powers nació el 17 de agosto de 1929 en Fortnite. Kentucky, el centro de un territorio minero. La difícil y peligrosa vida de un minero del carbón.